El le ganó, el perdió por el mismo No sé si me gustaría a el que perdió por el mismo Si le puedo decir que el va a ganar por el mismo porque es el sorteo de pegar la mano Pero... Yo no sé si él tiene en cuenta que una vez la casa no se le gana En general, no digo la casa a los chicos Yo lo acepto Le ganó, porque no pudo tomar la mano No lo acepto No lo acepto No lo acepto No lo acepto Pero eso es otra cosa, la gente es otra cosa Yo hablo de que la casa, todo, la convivencia Para persistir, sobrevivir, compartir Todo lo que significa estar ahí adentro ¿Vos sabés lo que es? Lo que dice Eugenio Se lo comió Hay un chico, un set que lo perdió Ahora te pone el segundo set Se lo quiere ganar Está en la rebate Está haciendo todo para ganarse el otro Pero el primer set lo perdió 6-0 A la gente que formé hoy No es un perdedor, no sé lo que le perdió Él nunca te lo reconoce que lo perdió De hecho hay un tema del cual Ale está discutiendo con él De los originales Y él se calienta Le dijo de todo Y después termina diciendo esa famosa frase horrible Pero... ¿Por qué? Pero ahí empezó todo ¿Por qué? ¿Por qué se calentó así? Porque le dijo No, por los originales Por los que habíamos estado desde el 12 de diciembre Y él se siente mal No, te cuento por qué Porque para mí es parte de lo mismo que hablábamos al principio del programa Recordar ese tipo de hechos reales, ciertos Estuvo acá Cristian Hacen que su realidad, de acuerdo y estando en la casa Tampalee O sea, si todo el mundo le dijera Che, vos te fuiste en un momento Si te abandiste, te fuiste No podía él vender esta imagen de Cristian campeón de la Champions Que se lo haya puesto todo Entonces, necesito automáticamente cuando le traes eso a corazón Bajarlo ¿Cómo lo vas a recordar? Y lo llevo a abandonar Yo siento que voy a andar caminando Y luego vemos su discurso ¿Qué le instala? Aparte, abandonar es lo peor que podés hacer Si... Porque es bajar los brazos O sea, yo no puedo creer que a decir que se ha estado jugando Que tenga lo que más ganas en ese sentido Baje que haya jugado tanto en los casos Sucedido 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 Todo lo recuerda Todo lo recuerda Todo lo recuerda Es parte... Es parte... Es parte... Ya sé, bueno, pero es parte un poco de su personalidad No, pero lo que dice Eugenia Es que nadie dentro de la casa, hoy Que debería ganar terrenos Intenta ganar Nadie en una discusión le dice... Che, es loco Mariana, Mariana 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 Acuera siempre se marca el gol